Uno muy doméstico, muy de Santa Fe, pero que pasa en muchos lugares de la provincia. Te roban y te sacan la moto. Y después te pidan rescate. Y cuando vos vas a una comisaría, no todas, y no en todas las guardias, aclaro, no ponemos todos en la misma bolsa, porque si pusiéramos a todos los abogados, todos los guiosqueros, todos los taxistas y remiseros, todos los periodistas, todas las empleadas domésticas, estaríamos equivocados. Le plantearon como que, mirá, es complicado, hay que hacer toda mi historia. A ver, muchachos, voy y pago el rescate. Vamos a poner la imagen, primero vamos a poner la imagen y voy a contar lo que se ve, para los que no lo pueden ver. Esto pasó ayer. Pasó ayer a las 13.40, Luis, en calle Lavalle, a las 6.100. La chica la intercepta. ¿Volvamos a poner el grito? No, porque hay un primer grito en la boca calle. Ahora, mirá, empieza. Bien. Ella viene. La encierran dos votos. Sigue gritando porque las dos votos la persiguen hasta que derrapa y cae. Se escuchan los gritos, ¿verdad? Es una cosa espantosa. Porque ahí la estaban apuntando con un arma de fuego y salió Lucía, la víctima, hace un ratito en Creo. Cuando cae de la moto la tumban al suelo y le dicen poné la cabeza contra el piso porque si no te matamos tuvo que entregar la moto y quedarse quieta la cabeza contra el piso. Escuchen, ¿eh? Ella grita. Y las dos votos detrás. Es una locura total. Fijate que el auto queda frenado. Hay un auto que gira 50 metros más atrás en la boca calle y queda frenado del miedo que le da la situación. Vos decís, te metés, no te metés y no sabés. El tipo se da vuelta, tiene un arma y te apunta. Creo que se bajó el conductor para tratar de socorrerla porque después cuando salen vecinos hay muchos que... ¿Qué hora era? 13.40. 13.40. Estábamos en pleno programa acá. Calle Lavalle. ¿Esto qué barrio es? No sé la valla del cual. Barrio Sargento Cabral. Ah, María Selva. Bueno, ahí sí tenés razón. Se bajó la persona del auto. Se bajó con una pala. Con una pala. El conductor del auto. Y sí, era lógico, ¿no? Los corrió con la pala. Los delincuentes. Bueno, ¿qué pasó? Esta es la palabra donde cuentan que tuvieron que pagar 650.000 pesos de rescate. Vamos a escucharlo. A la moto la pudimos recuperar. Ayer me mandaron mensajes para rescate y pagamos 650.000 pesos por el rescate de la moto. No, yo estaba en el hospital y un amigo de mi pareja le mandó un mensaje de que la estaban publicando a la moto en el estado de WhatsApp y en Perú. ¿Y entonces? Y nada, y se empezó a contactar a este chico porque teníamos miedo de involucrarnos nosotros porque no sabíamos quiénes eran o no teníamos contacto tampoco no tenían foto de perfil, nada. Así que hicieron punto de encuentro y la buscaron. ¿Y no avisaste a la policía? Sí, avisé, pero no podían hacer nada ellos. Pero tenían que esperar la orden de un juez para ir. ¿Qué fuiste? ¿Fueron solos a buscar la moto? ¿La policía no hizo nada? Sí, estuvimos solos. Fueron solos, lógico. Claro, porque me dijeron que era una operación de alto riesgo que tenían que esperar la orden de un juez. Perdón. Una operación de alto riesgo. ¿Cómo será si llegan a asaltar un banco? Tenemos que esperar cinco meses, más o menos. Una operación de alto riesgo. Ah, ¿no estamos preparados para ir a tratar de acompañar a una pareja que le roban la moto? Estamos al horno, chicos. Si ese grupo, ese grupo, ¿qué comisaría es? Quiero saber. No estaba, no, 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 ella no hizo la denuncia, entonces no pudo decir. Ah, ¿no hizo la denuncia? Ella no hizo. Es que no la pudieron acompañar, le dijeron que no podían. La denuncia la hizo su pareja que no estaba en este momento cuando salió al aire, entonces no se acordaba qué comisaría fue. ¿Eso no es quinta? ¿No es la quinta? Puede ser la quinta. Sí, puede ser. La de Salvador del Carril. No, antecedentes que tiene la quinta, no esto, de hace muchos años atrás fui una de las comisarías que más, la que está en Salvador del Carril Alviar. Claro, Salvador del Carril Alviar. Porque la octava me parece que está un poco lejos para que sea jurisdicción de la octava. Sí, pero es grande la octava, tiene un espacio, pero están ahí, en un límite muy fino. Muy fino. Igual si podemos averiguar si es la quinta o la octava. A ver, yo jefa de... La quinta confirmado, confirmado. Otra vez, muchachos, volvemos a la vieja época y no todas las guardias ni todos los policías. La quinta se destacó en el historial por algunos momentos donde algunas guardias, no todas las guardias, quede claro, pero teníamos hechos como esto. ¿Se acuerdan? Las manifestaciones de los vecinos frente a la quinta. Me pongo a buscar, no menos de siete, ocho manifestaciones de los vecinos del Sargento Cabral y Villamaría Selva. No menos de cinco, me recuerdo. Recuerdo ahí a cinco cuadras un señor que una noche lo asaltaron por calle Sarmiento. Tengo memoria, no me pueden en eso correr. Se despierte, tenía un revólver en la cabeza. Recuerdo cuando me lo contó al aire. Bueno, esto que pasó acá, 650 mil. Ahora, ¿cuánto? ¿Tres millones es una moto? Sí. Mirá lo que tuvieron que mirar. Ahora, lo que no sé es si la chica contó cómo fue el rescate, si se vieron con las personas dónde tuvo que dejar el dinero, esa parte está, no está, porque... No, contó que de eso se encargó su novio y un amigo del novio que hicieron la entrega pactada pero no dio más detalles, no, no, dónde fue y todo eso, no. Preocupa esto, estamos hablando de un hecho terrible, terrible. A metro de General Paz, estamos hablando de un barrio perdido de Santa Fe, a metro de General Paz pasó esto, donde está, antes del cruce con la vía pasando Gorostiaga, la vía que no pasa el ferrocarril en ese lugar, sí, antes de llegar al Prado Español, antes de Galicia, pasan todos por ahí, todo el mundo pasa por ahí, aparte es una salida rápida que tenés por Gorostiaga, es decir, no le pasó en un barrio perdido, no le pasó en el noroeste olvidado de Santa Fe. Bueno, o sea, a mí me parece, yo, jefa de unidad regional uno de acá, jefe de la provincia, lo primero que tengo que hacer es preguntar por qué pasó esto, llamar, consultar, a ver, lo he pedido varias veces y nunca hemos tenido respuesta, es como un árbitro que dirigió en el fútbol argentino, la Molina, el hijo está dirigiendo ahora, siga, 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 total, uno más, qué pasa, no pasa nada, siga, 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 pero en el siga, siga, lo que se va deteriorando es la calidad de vida de los que vivimos en cada uno de los rincones de esta provincia y acá, me detengo acá porque en el país esto sucede, andá Gran Buenos Aires, el Gran Buenos Aires es una locura, lo que pasa es que es tan grande y no se conoce porque los medios de Capital Federal tienen ya mucho y como tenemos un sistema de televisión centralista donde, a ver, vos estás viendo Cadena Nacional cuando digo esto de lo que está pasando en Misiones, ayer me puse a trabajar porque con Ale y el resto de los chicos y chicas veíamos el tema de los policías pero vos es que cuando entré a averiguar que no tuve tiempo porque tengo muchas cosas últimamente el tema no son los policías llevan nueve días de paro los docentes los docentes se sumaron también sí sí, pero venían de antes los docentes venían de antes ya habían hecho cinco días de paro y ahora se sumaron los docentes entonces toma preponderancia la policía porque claro cruzan los móviles empiezan con la sirena eso hace mucho más ruido que a lo mejor un corte de calle de los docentes que no tienen forma de hacerse escuchar pero Misiones no aparece hay un informe perdido en algunos de los canales no voy a nombrar porque tampoco quiero ir hacia uno y hacia el otro pero no es que tenemos un móvil allá de los canales de Buenos Aires plantado en posada mostrando lo que está pasando con la sirena con la sirena con la sirena